Buenos días, gracias señor presidente, por favor un saludo muy especial para todos los senadores, para que le hemos salvado la economía de este país, que cuando tuvimos la capacidad de poder construir nuestras propias vías, nuestras propias viviendas y lo que somos como departamento lo hicimos con nuestras regalías, pero fuimos tan generosos que nos arrebataron parte de esa para compartirla con el resto del país y hoy tenemos, hoy tenemos que ser míseros para poder exigirle al gobierno que se acuerde que el departamento de Arauca hace parte del estado colombiano y que requiere esa generosidad, esa compensación para un departamento tan golpeado, para un departamento que vive la violencia, para un departamento que tiene que implorar que podamos sacar nuestros productos porque es una gran despensa, que podamos sacar nuestros productos, que los agricultores, que nuestros campesinos claman a diario que hayan vías para poder sacar adelante, sumen solamente en las ruinas de lo que significa no poder salir adelante. Yo quiero pedirle y esto ha sido un pedido reiterativo que he hecho desde que llegué al Congreso de la República y que me uno, por supuesto, también al llamado que se ha hecho por parte del Senado de la República. Arauca necesita con generosidad, señora viceministra, Arauca necesita que este gobierno lo mire con solidaridad, Arauca necesita que este Congreso realmente acompañe y apoye lo que esperamos. En su momento nos dijeron, vamos a construirle las dos vías, los libertadores vía la soberanía, pero esperar diez años para que eso sea una realidad, eso realmente es indignante. Eso es lo que merecemos los araucanos, diez años para poder construir tan solo 100, 150 kilómetros. Cuando hacen las presentaciones de cómo ha sido el desarrollo vial del país, la orinoquía, esa media Colombia profunda y olvidada, no ha tenido siquiera el derecho de conocer que es una vía 4G. Los araucanos para saber que es una vía 4G tienen que llegar a Yopal. Y hoy, hoy simplemente estamos implorando que nos permitan siquiera sentir que es la verdadera inversión del gobierno, que nos permitan siquiera de la vida de quienes habitamos el departamento de Arauca y que no nos hemos dado por vencidos, que con valor y que con gallardía seguimos apostándole al territorio, que esperamos que de verdad, de una vez por todas, el gobierno nacional haga los esfuerzos necesarios para que se apropien los recursos y que no tengamos que esperar hasta el 2030 para que nosotros nos podamos conectar con Pamplona. Ese es el dolor que tenemos Ministra de Ambiente. Hasta el 2030 es la ilusión que tenemos nosotros para ver una vía pavimentada. No puede ser. No pedimos nada más que lo que nos corresponde y lo necesitamos. Que nosotros también hemos sido valientes y guerreros y hemos contribuido mucho a este país. Pero en estos pedidos mínimos en los que consideramos que tenemos derecho a exigir, nosotros queremos tener la noticia positiva de que de verdad, por fin, porque es que si ustedes se ven la calamidad diaria que vivimos, para que ustedes, gobierno nacional, de verdad vean que el presidente de la República no siga demostrando o no nos haga sentir que su apuesta nacional solamente está en el Pacífico o el Caribe. Que allá en Arauca también hay gente que lo apoyamos y votamos por él, pero hoy sentimos que no nos ha visto con la compensación y la responsabilidad con la que nosotros soñamos y por eso le votamos, pero que hoy realmente nos sentimos olvidados y casi que al punto de resignarnos que este gobierno del cambio tampoco fue el que nosotros esperábamos y tampoco fue el que necesitábamos porque no hemos visto su verdadera inversión. Gracias, señor presidente. Gracias, honorable senador. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.